A partir de las inconformidades presentadas por múltiples usuarios, la Superintendencia de Transporte verificó si en el mercado colombiano existe información disponible sobre la medida del espacio entre las filas de las sillas de las aeronaves para concluir qué tanto incide este aspecto en la decisión de consumo a la hora de adquirir un boleto de avión. Se verificó la información disponible sobre este aspecto en las páginas web de 30 Aerolíneas, encontrando que algunas no hacían mención sobre la medida del espacio entre sillas, otras realizan comparaciones sin una medida precisa de referencia y otras expresan esta distancia en pulgadas. Finalmente se encontró que toda la información disponible en el mercado no es uniforme. Así, en uso de su facultad de instrucción, la Superintendencia de Transporte publica para comentarios, hasta el próximo 31 de mayo, el proyecto de resolución en la que se establecen los lineamientos para que las aerolíneas, intermediarios y agencias de viaje informen a los usuarios sobre este aspecto, de forma objetiva, acorde con lo establecido en la Ley 1480 del 2011. Lo que se busca es entonces entregar a los usuarios herramientas que le permitan tomar una decisión de consumo de acuerdo con sus necesidades y se considera que conocer la distancia entre las filas de las sillas es un aspecto relevante. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.